El Consejo Nacional Electoral recomienda a los ciudadanos que para la consulta popular no lleven mochilas a los recintos electorales. La policía revisará su contenido previo al ingreso. Patricio Díaz informa que este día se reunió la mesa de seguridad del proceso. La medida se tomó en el anterior proceso electoral y para la consulta popular del 21 de abril. La recomendación del Consejo Electoral para los votantes es la misma. No ir a los recintos con mochila. La policía tomará medidas al ingreso. Los recintos electorales van a ser aislados debidamente y sobre todo para evitar cualquier tipo de novedades. Nosotros vamos a realizar estos controles de armas explosivos. Además el Consejo Electoral se reunirá con los municipios para que se tomen otras acciones que eviten aglomeraciones a la puerta de los recintos. Para solicitarles, como en otras ocasiones, que se evite las ventas ambulantes alrededor de los recintos electorales. Este martes se reunió la mesa técnica de seguridad de la consulta popular conformada por 18 instituciones. El ECU-911, por ejemplo, definió 988 cámaras que tendrán una prioridad en el monitoreo. Mientras policía y fuerzas armadas prefirieron no dar detalles de las suyas, pero reconocen que estarán preparados para actuar en cualquier momento. Vamos a poner énfasis donde hemos tenido históricamente algunos antecedentes. Nosotros siempre en nuestra planificación militar tenemos planes de contingencia. Obviamente analizamos el escenario y nos preparamos para eso. En el caso de las Fuerzas Armadas custodiarán los recintos en el interior y el material electoral. Sumando así una misión, pues ya asumen las tareas del conflicto armado interno. Las Fuerzas Armadas tienen movilizados sus 47 mil miembros. Mientras que 57 mil policías responderán por la custodia externa de los recintos y la seguridad ciudadana. Gracias.